Bueno, manera de repaso, entonces lo que habíamos estado viendo en la clase anterior fue la aplicación de los métodos espectrales a la cocción de Burgers, en el caso Viscoso, que es una cocción que como ya hablamos otras veces, hace una mímica de las ecuaciones de fluidos porque contiene, digamos, los ingredientes de la cocción de Stokes que en particular el principal y más problemático es el término no lineal de abrección, o sea, abrección por la misma velocidad del fluido más el término Viscoso, que en el caso de que la hace a la viscosidad hay que considerarlo. Empezamos por un caso periódico, en este caso la función incógnita que podría ser un campo de velocidades, definida en un intervalo espacial entre C y los pi, o sea, es la variable espacial X, que es la que vamos a discretizar y suponemos que la función, en este campo de velocidades, es periódico, se repite tanto la función como sus derivadas, son periódicas del periodo 2 pi, que es el ancho del intervalo. Bueno, y arrancamos viendo el método de Galerkin que consiste en expandir la función incógnita en términos de un número finito de funciones base, las funciones base uno las elige de acuerdo a las condiciones de contorno y para condiciones de contorno periódicas las que convienen son las funciones trigonométricas en este caso se usan las conchares complejas y lo que planteaba el método era, de alguna forma, minimizar el residuo de aplicar este truncamiento a la ecuación diferencial o sea, reemplazar la función incógnita U por este truncamiento definir el residuo como la resta de este término menos este término o sea, lo que debería ser cero si la ecuación diferencial esto la satisfaciera en forma exacta y lo que uno pide es que el producto interno de ese residuo con las funciones base se anule lo cual significa que el residuo, digamos, queda fuera del subespacio que expande en esas funciones base vimos que, bueno, uno reemplazaba el truncamiento dentro de este término que tenían que hacer las derivadas las expresiones para la derivada tomaban esta forma en particular las derivadas espaciales quedaban convenientemente expresadas en términos también de las funciones base en este caso la derivada primera era bajar el índice o el número de ondas que aparece aquí en cada una de las funciones bases y la derivada segunda bueno, repetiré eso y quedaba ese índice al cuadrado y lo que también hemos visto era que el término no lineal traía aparejado este problema que era que las sumas estas multiplicadas daban lugar a una suma doble en donde se acoplaban distintos modos llamando modos indistintamente a las funciones base o a los modos Fourier por eso entendemos por modos y lo que resultaba entonces después utilizando alguna identidad de ortogonalidad que tienen esas funciones base esta precisamente resultaban ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas para los coeficientes de esta expansión de este truncamiento que uno hacía con este método espectral la ecuación entonces el acoplamiento quedaba reflejado justamente en este término de suma doble que es una convolución que es una suma doble extendida sobre todos los modos pero que los únicos que sobreviven son aquellos tales que sumados me den el modo en cuestión que estoy viendo su evolución el modo K en este caso y esto uno tenía una ecuación para cada uno de los modos o sea que terminaba teniendo n ecuaciones un sistema acoplado de n ecuaciones diferenciales ordinarias bueno vimos que el problema que esto involucraba era que el número de cuentas que había que hacer era grande crecía con n al cuadrado esto comparándolo con operaciones involucradas en diferencias finitas que es de orden n si uno tiene n puntos de grisa un método de bajo orden de diferencias finitas se involucra n operaciones el orden de operaciones o sea ese era el precio que uno tenía que pagar por resolver esto la ventaja o la virtud que tenía el método es que la convergencia de estos de este método para funciones periódicas y bellas después vamos a ver qué pasa cuando no son periódicas y como esto se puede arruinar era geométrica y muy buena y comparada con el método de diferencias finitas uno ganaba mucha mucha mayor precisión bueno todo eso lo habíamos discutido estoy repasando todo para ponernos en tema digamos después vimos lo que significaba el método pseudo espectral o de colocación dos maneras distintas de llamarlo en donde uno introducía o sea una discretización del espacio es decir introducía puntos de grisa en este caso los puntos de grisa uno los podía elegir si elegimos los puntos equiespaciados bueno nos queda esto y si evaluamos el truncamiento en términos de las funciones base en los puntos de grisa lo que habíamos visto es que existía una relación entre los valores de la función en esos puntos de grisa y los coeficientes del desarrollo de truncamiento a través de una transformada discreta de Fourier es decir ese vínculo entre uno y otro entre los dos espacios puedo ir del espacio Fourier en términos de los coeficientes o del espacio físico en términos de los valores de la función evaluada en los puntos de grisa bueno había una relación de ortodonalidad también igual que pasaba con las funciones base la diferencia de este planteo con el caso anterior es que en el caso anterior uno habla de las funciones base en general y no está digamos discretizando el espacio la discretización está metida en algún lado que es en elegir un número finito de funciones base y uno llega a estas ecuaciones discretas en términos de los coeficientes bueno acá directamente discretizó el espacio de manera análoga a lo que hacíamos en diferencias finitas bien y lo que dijimos es que bueno uno podía seguir por este camino y plantear todas las ecuaciones en términos de los valores en los puntos de grilla eso lo vimos para otras ecuaciones en una clase anterior a esta última lo vimos con la ecuación de difusión creo que lo aplicamos así el método de colocación directo de aplicar esa técnica y vimos que al final quedaba todo en términos una matriz de diferenciación que nos permitía ver que bueno en diferencias finitas uno tenía un tipo de matriz con este método de colocación espectral uno tenía una matriz más llena todo esto lo menciono porque ahora después cuando sigamos con la clase en la segunda parte digamos lo vamos a a volver a a ver pero lo que dijimos en la clase pasada es que una alternativa a trabajar todo en los puntos de grilla es esta idea que en algunos lados es lo que se llama método pseudo espectral que es ir de un espacio al otro del espacio furia al espacio físico y hacer las cosas en cada espacio en donde me convenga mejor que eso se basa fuertemente en que pueda pasar rápidamente o con pocas operaciones de un espacio al otro y para eso está la transformada rápida furia ya básicamente la idea era que las derivadas espaciales que son fáciles de hacer en el espacio furia porque simplemente bajar un índice las hagamos en ese espacio mientras que las multiplicaciones como la cuenta esta de convolución es mejor hacerlas o involucra menos operaciones hacerlas en el espacio físico porque en el espacio físico tengo que hacer esto por cada punto de grilla serían n operaciones n cuentas n multiplicaciones que hago por cada punto de grilla entonces esa era la idea básica del método lo que uno hacía era dar una condición inicial porque estos son problemas todos de condiciones iniciales transformar esa condición inicial que tengo de los valores de la función en los puntos de grilla en t igual a 0 y obtener los coeficientes de la expansión en serie de Fourier en el instante inicial correspondientes a eso esto que está escrito acá o sea en el paso inicial voy de entrada si me dieron como dato cuál era la función evaluada en los puntos de grilla en t igual a 0 voy a los coeficientes de Fourier en t igual a 0 una vez que hago eso evalúo las derivadas que aparecen en la ecuación de Burck en este caso que son la derivada en x y la derivada segunda simplemente multiplicando por i k para cada modo y por menos k cuadrado para cada modo y después una vez que tengo esas derivadas para hacer el producto de convolución que también es un término que me parece en la ecuación de Burck voy al espacio físico con tanto u como con d u a d x y hago las n multiplicaciones en ese espacio y después vuelvo al espacio Fourier para obtener esto expresado en el espacio de Fourier en función del número de onda k y evoluciono la ecuación toda en Fourier en el grupo de t entonces vuelvo a este paso y así voy siguiendo una vez que tengo los coeficientes de Fourier en el paso siguiente vuelvo a derivar los nx vuelvo a hacer la derivada segunda vuelvo a hacer este producto de convolución y así le voy dando a la manijita con algún método de integración temporal que es lo que me faltó ahora mencionar y vamos a ver un poco eso y bueno entonces esto era siguiendo con este repaso la clave para que esto funcionara bien era que aunque sea eficiente digamos es que pasar de un espacio a otro se pueda hacer de forma rápida y eso lo logramos con la transformada rápida de Fourier que permite hacer ir de los coeficientes de Fourier a los coeficientes a la función en los puntos de grilla en un número n o n operaciones bueno un problema que traía esto aparejado era que al hacer este producto de convolución en el espacio físico vimos que aparecía este fenómeno del aliasin que lo habíamos visto ya antes también en diferencias finistas que tenía que ver con que dentro de mi truncamiento yo números de onda que son que difieren en n en mi grilla los veo iguales entonces para eso se hacía una técnica que consistía en filtrar los números de onda mayores que un cierto valor que es un tercio del número apunto de grilla que yo use y con eso corregía ese problema y finalmente terminamos viendo el tema del balance de energía que es una propiedad muy atractiva del método espectral que sabemos que la ecuación de Burgers satisface una ecuación de balance de energía que dice que es la variación de la energía del tiempo la energía definida como la integral del cuadrado de la función incógnita donde se puede usar una velocidad la derivada de esa energía es proporcional a esta cantidad que se llama enstrofía que tiene que ver con la derivada primera al cuadrado del campo de velocidades que podría ser algo así en dos dimensiones es la vorticidad al cuadrado entonces este omega es la integral de la vorticidad al cuadrado y si en la ecuación hay disipación como en este caso la considerábamos bueno esto me dice que la energía cambia en el tiempo o disminuye decae debido a la disipación si no si esto no estuviera si no es cero este término conserva la energía lo cual los que saben un poco de fluidos lo entienden desde el punto de vista de la transferencia de energía entre distintas escalas que ocurre en un fluido y que es una de las patas de la turbulencia el desarrollo turbulencia bien bueno esto está dicho acá bueno y lo que vimos es que el método espectral definiendo la energía de mi truncamiento como la suma de los valores de la función de los puntos de risa al cuadrado promediado o utilizando la entidad de Parseval la suma de los modos al cuadrado bueno lo que vimos pensándolo ahora como la suma de los modos al cuadrado que la discretización que habíamos hecho este el hecho de poder escribir esto como un conjunto de ecuaciones de diferencias ordinarias bueno cumplía mágicamente que la suma de estos al cuadrado cumplía el balance de energía tal cual tal cual lo cumple la posición exacta y eso lo bueno lo charlamos y un poco traté de convencerlos con esta demostración de que esto valía para cualquier número de modos que uno considere en particular el truncamiento que yo haga donde el número de modos está limitado por este N mayúscula lo satisface bien bueno eso era esa demostración entonces la conclusión es que estos métodos son útiles porque conservan las cantidades cuadráticas uno de sus ejemplos es la energía hay otras según el tipo de ecuación en el fondo y como os vi mucho al lado que ya ves eso es una propiedad de las ecuaciones que los métodos espectrales las respetan bueno y entonces ahora sí esto ya sería nuevo digamos respecto a la clase pasada quería comentarles brevemente un poquito algo sobre la estabilidad o como uno tiene que prestar la atención a ese tema o en cuanto al método espectral aplicado a algún caso o sea en realidad la estabilidad depende fuertemente del método de integración temporal que uno use normalmente estos métodos espectrales como yo había mencionado se usan mucho en turbulencia porque ya mismo el problema de la turbulencia está descrito en términos de modos y el método espectral encaja perfectamente en esa descripción toda esta idea de balance y de transferencia de regía entre modos está metida en el método espectral y normalmente en esos códigos numéricos para resolver las ecuaciones de fluido con métodos espectrales el método que más se utiliza de integración temporal es el de Rundecuta de distintos órdenes con un decuntador de Rundecuta se puede hacer bastante bien las cosas salvo que nos requiera mucha mayor precisión y entonces a veces se usa un decuntador de Rundecuta pero bueno miremos el caso más sencillo que sería el decuntador de Rundecuta y analicemos un poquito la estabilidad es algo que ya habíamos hecho antes pero un poco ahora aplicado a las ecuaciones diferenciales de la forma que quedan con el método espectral pero para eso lo que vamos a hacer y como ya habíamos hablado estas cosas es linealizar la ecuación en el fondo cuando uno analiza la estabilidad temporal del método de integración temporal de una ecuación se limita a hacerlo para el caso lineal si no linealiza entonces en el caso de Burgers pensando ahora y la razón de imitar solamente esta parte es que este es el término más inestable normalmente en la ecuación de Burgers el término viscoso como la viscosidad suele ser muy pequeña no molesta y más aún ese término viscoso se puede estabilizar bastante fácilmente con con alguna técnica implícita como habíamos visto como la de Craig Nicholson entonces no es algo que uno se preocupe demasiado salvo puede haber situaciones en donde justamente la viscosidad es muy alta problemas muy viscosos de un reino muy bajo donde hay que prestar un poco más de atención pero normalmente el caso que uno está tratando es el opuesto en particular los problemas de la atmósfera por ejemplo son el caso opuesto donde la viscosidad es muy baja y entonces hay que prestar la atención al término no lineal que el término lineal tiene la desventaja de que hacer un método implícito temporal con S es más complicado justamente por la no linealidad si se acuerdan los métodos implícitos implica en alguna forma resolver alguna ecuación implícita para sacar la incógnita y evolucionar y evolucionar en el tiempo o sea despejar la función incógnita de la discretización temporal que planteo y si el problema no lineal despejar eso complica las cosas entonces muchas veces el término lineal se hace explícito y como se hace explícito entonces hay que prestarle atención a la estabilidad que pueda tener y lo que decía para estudiar la estabilidad mirar el caso lineal bueno es esto que también ya habíamos visto en general para ecuaciones ordinarias es que si uno tenía un problema no lineal linealizaba alrededor de alguna solución uniforme por ejemplo en este caso la velocidad es una constante más una pequeña variación que se llamó epsilon entonces linealizo el término este no lineal como v u a x como c por epsilon a x la ecuación entonces pasa a ser esto y estudiar la estabilidad de la ecuación consiste en estudiar la estabilidad de la variación de la velocidad en este caso por sobre el valor homogéneo en cualquier caso uno se queda con una ecuación de este estilo y que por lo que vimos cuando aplica el método espectral por ejemplo el método de galerki esto resulta en resolver ecuaciones para los coeficientes de la expansión en funciones base que reemplazando por la expansión me quedaría en este caso esta ecuación que está escrita acá esta sería la discretización de la ecuación solo de la parte espacial como habíamos charlado antes la parte temporal todavía faltaría discretizada esto sería otra forma de llamarlo esto es una ecuación semidiscreta porque solamente discreta la parte espacial bueno de esto sabemos cuál sería la solución exacta de este problema lógicamente acá lo estamos usando como para estudiar la estabilidad no porque querramos resolver esto con el método espectral lo que sí queremos hacer y lo que veníamos hablando antes era resolver la ecuación de Booger donde este término tiene la misma velocidad pero bueno para este caso la solución exacta nos da este modo que se propaga con la velocidad c del cual sabemos que cumple la relación de dispersión entre frecuencia del modo o sea la frecuencia de variación temporal y la frecuencia de variación espacial que está por este número de onda que es esta la variación lineal de dispersión que satisface las ondas de esta ecuación bueno fíjense que una virtud del método espectral así planteado es que en cuanto a la solución del sistema semidiscreto uno tiene algo que no tiene dispersión ni difusión porque cumple exactamente la relación de dispersión que tiene que cumplir una solución de onda exacta de esto el método espectral si uno resolviese esto sacando el error numérico que va a haber cuando uno hace la integración temporal en cuanto a la parte espacial a diferencia del método de diferencias finitas que habíamos visto esto antes la discretización en diferencias finitas si traía aparejada diferencias de fase o difusión difusión numérica disipación numérica que en esta ocasión no está metida bueno el método espectral no la tiene eso no tiene esa contra al contrario tiene esto como una ventaja muy notable es decir en cuanto a la solución del problema semi discreto sea temporal cuando todavía falta la parte temporal el método cumple lo que tiene que cumplir que es que la relación de inversión sea la que tiene que ser eso significa cuando uno resuelve un problema de advección con un método espectral los modos se van a propagar con la velocidad que se tienen que propagar cosa que no pasaba con el método de diferencias finitas distintos modos se propagaban con distinta velocidad y esos desfasajes arruinaban después la solución tenían que ver con apariciones de pequeños wheels en la solución como habíamos visto cuando usábamos cualquiera de los métodos el delax el delax wendorf y todo eso y también atenuación difusión de la solución bueno esto como menciona parte que hay un algún ejemplo en los problemas de la guía de espectrales donde le prestan atención más a eso cuando lo vean le van a reforzar un poco esta idea bueno y en cuanto entonces ahora si yo quiero mirar la estabilidad de esto al introducir una algún esquema de integración temporal en este caso el que elegimos es el de Runge-Kutta y elegí este porque es el que más se utiliza como dije en la práctica los códigos que se usan para las ecuaciones de fluidos bueno recordemos que era Runge-Kutta que consistía en hacer un paso intermedio y después un paso completo en este caso esto lo hago para cada uno de los modos si quiero resolver estas son recordemos que estos son n ecuaciones diferenciales para cada uno de los modos acá que se mueve entre menos n sobre 2 y n sobre 2 menos 1 y bueno entonces para cada uno de estos modos resolviendo por Runge-Kutta o integrando numéricamente por Runge-Kutta las ecuaciones me quedan estas a las cuales ahora le puedo analizar la estabilidad de cada de cada modo digamos porque fíjense que el hecho de que bueno sean modos marcados por este K el K aparece en la ecuación diferencial y por lo tanto va a influir en la estabilidad de cada uno de los modos de una evolución en el tiempo y bueno acá volvemos a las primeras clases en cuanto a la análisis de estabilidad miramos lo que habíamos llamado factor de amplificación usamos la letra lambda en las clases en la teoría que usábamos eso y lo que hacíamos era mirar entre un paso y el otro este factor de amplificación aplicándolo en este caso entonces al Yungekuta y lo que obtenemos es un lambda que es esto es este número complejo porque ahí aparece el i que estaba metido en la ecuación diferencial este i y el el factor de amplificación al cuadrado entonces me queda el cuadrado de este número complejo que resulta ser esto que está escrito acá así que es lo que se ve es que es mayor que 1 o sea que es inestable uno lo que sabe es que este método de Yungekuta aplicado a estas ecuaciones diferenciales ordinarias que salen de aplicar el método espectral a esta ecuación son inestables es decir que a la larga van a ir aumentando van a van a al ser inestables van a ir creciendo en el tiempo pero lo que si se puede ver también es que el crecimiento es es bastante suave o que crece con delta T a la cuarta y si delta T es pequeño como normalmente uno lo hace el crecimiento que tiene esto puede estar más o menos controlado y puedo convivir con eso y es lo que uno termina haciendo más aún el hecho que después hay anticipación física agregada me permite ahí sigue yo analicé la peor de las situaciones es en el caso en que la disipación sea nula pero si hay una disipación física eso va a contribuir a estabilizar el problema y nada las cosas entonces no son tan malas pero bueno lo que se usa es un criterio de estabilidad un poquito más amplio y es pedir que en vez de que el factor este de amplificación sea estrictamente menor o igual que uno que es lo que uno pedía siempre es que sea menor o igual que uno más un alfa por un por delta t con alfa chico si porque bueno si yo pido esto fíjense lo que pasa entre un paso y el otro el error que cometo en la solución numérica va a estar dado por ese factor de amplificación lambda que si es menor o igual que uno más alfa por delta t bueno lo que sabemos es que va a pasar esto que es este lambda por epsilon en el paso n epsilon sería el error en la ecuación al resolverla numéricamente es menor por el orden de uno más alfa delta t por epsilon en el paso n que repitiendo esto en todos los pasos esto sería la relación entre un paso y el otro de iteración llego a la conclusión de que el error en el paso n más uno tiene que ver con el error en el paso inicial multiplicado por este factor de amplificación a la n más uno quiere decir que si yo para ir hasta un tiempo t fijo ya vemos la t mayúscula hago n pasos o sea n iteraciones donde n n chiquita iteraciones porque había un n grande un n mayúscula que tenía que ver con los modos acá pero este es otro n es el número de pasos que hago hasta llegar un tiempo t el delta t que entonces es el tiempo final dividido el número de iteraciones lo introduzco acá en este factor de amplificación lo que me queda es que el error en el paso n está dado por este factor elevado a la n por el error inicial bueno esto cuando el número de iteraciones lo hago tener infinito o sea se aumenta el número de iteraciones para llegar a un cierto tiempo t es decir a chico el delta t básicamente esto sabemos que va como es aproxima a la exponencial e a la alfa t si esto es un teorema que uno ve en análisis en mate 1 creo que es que el límite de esto cuando n tiene infinito es e a la a este argumento e a la alfa t lo que esto me dice es que el error a medida que aumento el número de iteraciones crece como e a la alfa t entonces lo que me dice es que alfa sería la tasa de crecimiento del error bueno ¿cómo aplico esto al método este que estábamos viendo de Runge-Kutta con la ecuación de alvección en el método de Galerkin espectral bueno habíamos obtenido en la página anterior que lambda al cuadrado era esto quiere decir que lambda que sería la raíz cuadrada de esto haciendo un Taylor suponiendo esto es delta t chico me queda que lambda es del orden de 1 más delta t a la cuarta a la cuarta c a la cuarta debido a 8 notemos que este k y este c salen de la ecuación diferencial estaban acá aparecen porque están en la ecuación diferencial el k y el c bueno entonces lo que me queda es que el lambda cumple con este criterio de estabilidad un poquito más amplio que es que sea menor igual que 1 más alfa delta t donde alfa lo saco de este factor es delta t al cubo dividido por no perdón alfa es esto sería esto dividido por delta t perdón bueno el peor de los casos el caso en donde este lambda puede ser más grande es cuando estoy en el modo con mayor número de onda que sería n sobre 2 sí porque recordemos que los modos van desde menos n sobre 2 a n sobre 2 menos 1 es decir el modo con k más grande es justo este es el que tiene n sobre 2 ese modo que tiene k más grande justamente corresponde a longitudes de onda las más pequeñas posibles que mi método está resolviendo o sea que mi discretización en modos permite resolver o sea si yo uso números de onda que llegan hasta ese valor es decir que el mayor número de onda que estoy resolviendo me da cuentas de la menor longitud de onda que estoy resolviendo con mi truncamiento y justamente esa menor longitud de onda que estoy resolviendo con mi truncamiento es la que peor se inestabiliza eso sale digamos eso sabíamos lo sabíamos digamos de antes del método de diferencias finitas que sabíamos que lo que traía problemas siempre era las variaciones rápidas las cosas que variaban rápidamente esas son las que más inconveniente traían bueno acá se ve sale eso de esta cuenta que el factor de amplificación es más sensible a cuando el K este es más grande además de ser sensible también al delta T y a la velocidad si las velocidades son más rápidas también este factor va a ser más grande pero fijada la velocidad de las de la advección y fijado el delta T que uso esto es más sensible para las longitudes de onda más pequeñas o sea para los números de onda más grande bueno entonces el peor de los casos es cuando K todo eso es para decir que el peor de los casos es cuando K es este N grande en mayúsculas sobre 2 cuyo caso el alfa vale esto lo que acá uno aprende es que esta tasa de crecimiento de la inestabilidad aumenta con N que es el número de modos que estoy utilizando para discretizar mi función también aumenta con C pero entonces lo que aprendo es que si yo quiero un error fijo porque esta tasa de crecimiento del error tenía que ver con el error que cometo al iterar el método hasta un cierto tiempo T fijo o T finito si yo quiero que ese error esté fijo si aumento el número de puntos que estoy usando el número de modos tengo que achetar del delta T para mantener acotado el error y entonces todo esto lo estoy diciendo para mostrar que el método espectral también tiene metido adentro una especie de CFL que era esa condición que habíamos visto que salía de aplicar diferencias finitas cuando uno discretizaba la ecuación de onda y pedía que el delta T sea más chico que el delta X que utilizaba o sea esa relación entre el paso espacial y el paso temporal y el paso espacial que también significaba que la velocidad numérica de las ondas fuese mayor que la velocidad física que existiese para toda la resolución que yo utilizase bueno eso vuelve a aparecer acá el hecho de que el delta T esté relacionado con el número N de modos aparece aquí a las 4 tercios es un poquito más restrictivo que diferencias finitas pero es la misma idea y para eso lo conté o para decir que en el método espectral también pasa que si yo aumento el número de modos que estoy utilizando el paso temporal que tengo que hacer para mantener un error en la discretización temporal fijo va a tener que achicarse en manera proporcional al número de modos que aumenta o sea es el equivalente a lo que veíamos en diferencias finitas que decíamos que cuando aumentan el número de puntos de grilla tengo que achicar también el paso temporal bueno para complicar un poquito más la cosa en el caso de la ecuación de Burgers en particular esa velocidad C que nosotros venimos arrastrando de la cuenta en realidad era la velocidad incógnita U y en la ecuación de Burgers esto era U como está escrito acá y entonces digamos esta condición de instabilidad o de acotamiento del error está también controlada por una velocidad que puede variar en el tiempo en general lo que se hace es estimar que esa velocidad no va a crecer mucho más que algo y el método espectral me garantiza eso por el hecho de que conserva la energía yo ya sé que la energía no va a crecer mucho más que un cierto valor y entonces estimo la velocidad más grande que pueda tener de esa forma y entonces la ajusto con esa velocidad el paso temporal lo dejo fijo con esa velocidad bien bueno alguna pregunta esto es digamos cosas que aparecen cuando uno resuelve estos problemas con un código numérico y se topa con esto en la en ese tipo de contexto bien bueno lo otro que quería contar todavía manteniéndome dentro de el caso periódico es la extensión a un problema en dos dimensiones o sea en el problema de fluidos en este caso de la vida de Stokes en dos dimensiones que es si no me equivoco uno de los últimos ejercicios que tienen ustedes en la guía de espectrales la misma guía solo que así lo contaron los chicos de la práctica usando esto de obtener la presión y de proyectar la velocidad para que sea incomprensible esta técnica que habíamos charlado cuando vimos volúmenes finitos no sé si se acuerdan que vimos ese método que es la idea del método simple que el simple venía de una sigla que consistía en utilizar esa grilla en forma estalonada o estagereada eso pasaba en volúmenes finitos bueno acá en espectrales no es necesario hacer eso como lo van a ver en ese ejercicio y la presión se puede obtener a través de resolver una ecuación de Poisson eso también ocurría en volúmenes finitos y así lo vieron también bueno yo lo que voy a contar es la idea de cómo hacerlo esto con el planteamiento que se puede hacer en dos dimensiones en términos de la volpicidad y la función corriente esto nada tiene la ventaja de que uno elimina la presión del problema básicamente tomando rotor en la ecuación de la vida de Stokes y como en la emoción de la Stokes aparece el gradiente de presión al tomar rotores o sea en una hay que después igual mantener la consistencia de la incompresibilidad pero eso está metido en el planteamiento este utilizando la función corriente esto ya lo vimos en verdad como la teoría de esta idea de hacer una vida de Stokes con lo que ya hay función corriente pero esto sirve solo en dos dimensiones en cambio el ejercicio como está planteado que ustedes van a tener que hacer en la guía de espectrales lo que tiene de bueno es que se extiende muy fácilmente al caso 3D y sin mayor esfuerzo teórico ustedes podrían terminar teniendo un pequeño código que resuelva las ecuaciones de la vida de Stokes en 3D que son las ecuaciones de fluidos reales bueno pero si nos limitamos al caso 2D que es lo que cuento aquí y la idea es un poco ver cómo se extiende la idea de método espectral en ese caso este planteamiento resulta conveniente bien bueno entonces repasando un poco cuál es la idea de eso si uno tiene una velocidad que es bidimensional tanto en sus componentes del campo de velocidades como en la dependencia espacial o sea que depende de X e Y solo tiene componentes X e Y como está escrito acá si el flujo es incompresible o sea que su divergencia es nula uno puede escribir las velocidades en términos de la derivada de una función que se llama función corriente la vorticidad que es el rotor del campo de velocidades en dos dimensiones tiene una única componente que es la que apunta a la dirección Z y además escribiendo utilizando que la velocidad se puede escribir como la derivada de esta función corriente resulta que la vorticidad y la función corriente están relacionadas a través de este la plasiana así que es como que hay una ecuación de Poisson para la función corriente dada la vorticidad del flujo bueno y como les había dicho antes la ecuación de Navier-Stokes escrita en términos de la vorticidad que es tomarle el rotor a la ecuación de Navier-Stokes permite eliminar la presión y queda de esta forma esto se podría escribir como un corchete de Poisson de los que uno aprende o conoce por primera vez en mecánica clásica pero otra forma conveniente de escribirla y es la que vamos a usar para aplicar el método espectral es esta si esto sale también de la incompresibilidad y de escribir estas derivadas de esta forma se puede poner de esta forma donde entonces aparecen bueno esta es la derivada temporal es una cocción de evolución temporal a la cual uno le tiene que dar condiciones iniciales sobre en este caso la vorticidad si recordemos que la vorticidad solo es la componente Z aparece este término viscoso y estos dos términos que son no lineales claramente son no lineales porque aparece una función multiplicada por la derivada de otra función bueno entonces ¿cómo discretizo esto con el método Galerkin y el método cédulo espectral a posteriori que es utilizando una grilla bueno lo que dijimos que había que hacer es expandir esto en funciones base en este caso es un problema bidimensional bueno no lo mencioné pero debería haberlo dicho estoy considerando un caso periódico en dos dimensiones o sea el problema tiene periodicidad tanto en la dirección X como en la dirección Y bueno entonces por lo tanto me conviene utilizar las funciones trigonométricas las exponenciales estas trigonométricas en X e Y genéricamente esto sería un E a la I K R donde el número de onda tiene componentes K X K Y R es un punto genérico X Y este E a la I K R se puede escribir también como E a la I K X K X X E a la I K sub Y Y y si discretizo entonces mi función incógnita que en este caso para esta ecuación es la vorticidad la discretizo en términos de estos modos me queda esto y como dijimos en el método pseudo espectral o de colocación lo que uno tiene que hacer es introducir una grilla espacial y en este caso hay que hacerla tanto en la dirección X como en la dirección Y o sea en todo el espacio físico entonces utilizo acá una grilla X espaciada o sea regular en donde además estoy suponiendo que estoy tomando el mismo para simplificar el mismo número de puntos en X que en Y entonces evaluando esta función que tengo acá su truncamiento en los puntos de grilla me queda esta expresión que debería decir X, J y J en la evaluación de esto y lo que veo es que hay una relación entre los coeficientes del desarrollo Fourier y los valores de la función evaluados en los puntos de grilla a través de una transformada discreta de Fourier bidimensional ahora o sea una transformada discreta de Fourier que me permite ir de un espacio a otro a través de estas dos sumas y también o sea es una transformada discreta de Fourier en términos de estas funciones trigonométricas por lo cual existe también una transformada rápida en dos dimensiones en este caso acá el número de puntos es N al cuadrado porque tengo N en X N en Y es decir que el número de operaciones involucradas en la FFT2D va a ser N al cuadrado logaritmo de N al cuadrado que es un número que compara mucho mejor que el número de operaciones que involucraría hacer estos productos de convolución ahora en dos dimensiones que sería de orden N a la cuarta porque la convolución implica multiplicar cada una de las funciones por todas las demás y si tengo N al cuadrado funciones base bueno me va a quedar N a la cuarta multiplicaciones o operaciones bien bueno las derivadas en el espacio Fourier son fáciles de hacer también acá en este caso 2D hay que hacer la derivada en X que es bajar un KX con esto la derivada en Y que es bajar un KI el laplaciano que es la suma de la derivada segunda va a ser derivada dos veces en X o sea que eso va a traer un KX al cuadrado derivada dos veces en Y eso va a traer un KI al cuadrado eso todo lo escribo como un K cuadrado entendiendo por K al cuadrado la suma de KX cuadrado más KI al cuadrado y eso es lo que voy a usar en la ecuación que vincula la vorticidad con la función corriente a través del laplaciano eso me dice que esta ecuación en el espacio Fourier queda escrita de esta forma omega K es igual a K al cuadrado por FI K simplemente aplicando que el laplaciano en Fourier es esto y acá uno puede despejar FI sub K como omega K sobre K al cuadrado esto uno lo va a hacer en cada pasito de tiempo en cada iteración que haga la ecuación para obtener la función corriente lo que voy a hacer es dividir para cada modo recordemos que son modos 2D o sea voy recorriendo toda la grilla de modos y dividiendo para cada modo el valor de omega K dividido su K al cuadrado bueno acá hay un pequeño asunto con modo K con K igual a 0 que sería en Fourier el modo que sea constante bueno como en realidad la función corriente está definida menos de una constante elijo que ese valor sea 0 y chau listo y el código una vez que lo hago se mantiene así porque las ecuaciones de evolución tienen esa particularidad que el modo K igual a 0 eso se ve de esta ecuación el modo K igual a 0 no interactúa con ningún otro y se queda todo el tiempo en 0 si está inicialmente en 0 o en el valor que uno tenga bueno entonces esta cuenta de la función corriente la voy a tener que hacer en cada paso de tiempo para después poder hacer estas operaciones en donde aparece la función corriente y así voy a ir evolucionando la vorticidad omega bueno entonces los pasos que uno hace con el método pseudo espectral para resolver este problema son los siguientes dada la vorticidad en el instante inicial que si en el fondo uno lo que tiene es la velocidad en el instante inicial normalmente uno tiene eso si yo tuviera la velocidad en el instante inicial le tomo el rotor para calcular la vorticidad en el instante inicial una forma de tomar el rotor es aprovechar estos desarrollos en serie de Fourier y es escribir la velocidad en el espacio Fourier en el instante inicial y tomar el rotor como multiplicar y K por eso porque si tengo mi expansión en funciones base de este estilo tomar el rotor va a significar bajar K bueno eso como todos saben cuando tomar el rotor en una expansión de este tipo significa hacer IK vector los coeficientes del desarrollo de esas funciones base con eso calculo la vorticidad en el instante inicial y ahora si arranco una vez que tengo la vorticidad en el instante inicial bueno si yo la tenía en el espacio físico o con lo que dije antes ya la tenía en el espacio Fourier porque va a ser IK por la velocidad en el espacio en el instante inicial saco la vorticidad en el espacio Fourier en el instante inicial igual que hacíamos con Burgers calculo las derivadas ahora en el espacio Fourier multiplicando por IKX o sea tengo que hacer la realidad en X la realidad en Y y el Laplaciano y lo mismo y también obtengo la función corriente haciendo esta cuenta que dijimos antes y después si quiero la derivada en X y en Y de la función corriente porque las voy a necesitar porque aparecen acá ya calculo directamente las derivadas en el espacio Fourier haciendo esto bueno una vez que me armé de todos esos arrays ¿no? esto o sea uno tiene que tener en cuenta que cada uno de estos son arrays que en este caso están labeleados por el número de onda K que son números enteros a cada uno de esos arrays les aplico una transformada de Fourier inversa que es bidimensional porque son todos arrays bidimensionales y obtengo las funciones en el espacio físico o sea vuelvo a obtener omega en el espacio físico y dadas las derivadas vuelvo a obtener estas derivadas en el espacio físico ¿para qué? para después hacer estos productos de convulsión directamente en el espacio físico en cada uno de los puntos de grilla que en este caso está marcado por este XJ e IL bueno hago la transformada de Fourier rápida de eso para volver al espacio K y obtener estos términos en el espacio Fourier que fíjense que son los que yo necesito para esto yo no necesitaba hacer omega de fía de X en realidad necesitaba la derivada de eso respecto a Y entonces primero esto que lo tengo en el espacio físico lo paso al espacio Fourier y después le hago la derivada de nuevo en el espacio Fourier como está escrito acá multiplicando por YK sub Y YK sub X y esto es para hacer la derivada respecto a Y de esto y la derivada respecto a X de esto que es lo que tenía que hacer según esta cuenta acá la derivada respecto a Y de esto y la derivada respecto a X de esto las hago haciendo esto en el espacio Fourier y nuevamente hago una transformada de Fourier de esto para obtener esto en el espacio Fourier y así ya puedo evolucionar esta ecuación toda en el espacio Fourier obteniendo la vortecidad en el paso siguiente bueno que tengo que hacer en cada paso de tiempo bueno cuando hago estos productos de convolución como habíamos aprendido esto me traía como consecuencia esta cosa del área así que es algo que nos molesta porque es un término adicional que no debería estar entonces acá lo que hago es usar esa técnica del filtrado y filtro tanto en X como en Y este es un de alias y así se llama en dos dimensiones filtrando para ambos números de onda o la dependencia en X y en Y de los números de onda y eso lo tengo que hacer en cada iteración que haga de mi evolución temporal para matar los términos extra que aparecen tanto en esto como también en este solo en este es el único que aparece después acá no hay ningún de alias porque si me tengo que ubicar por acá y de vir para volver acá y no ahí no hay nada pero en esto ahí si hay un de alias y entonces o lo hago en este paso o lo hago cuando termino de hacer esto es lo mismo porque la cosa es que no se vaya acumulando nada escurio en los modos que yo no quiero o sea en alguna parte lo tengo que hacer de alias y después vuelvo al paso 2 porque con esto obtengo omega k en t más delta t y vuelvo a hacer la derivada hago todo esto otra vez y así obtengo omega k en t más 2 delta t y así siguiendo iterando iterando bueno alguna pregunta de estas cosas yo tengo una duda el el de alias sin hecho así como lo estás haciendo es o sea porque el problema que vos vas a tener es que igual que vos tenés alias en una dimensión vos lo podés tener a lo largo de puntos que están alineados dentro de tu grilla que en este caso es de 2x2 ¿estén lo correcto? sí y acá o sea es que tomar así en medio a lo bruto como cortar los bordes con kx, ki estás como haciendo un overkill a los puntos que están en la diagonal entonces sabés que te van esta forma de hacer el de aliasing te va a incluir bien eso o efectivamente si haces la cuenta también te da n sobre 3 en kx y ki para cortar las diagonales no, lo que te asegurás con esto es que tanto que no tenés ningún tipo de aliasing de nada al igual que en una dimensión al hacer esto te mata todas las las cosas hay otra forma de hacerlo que es usar un círculo claro que ese círculo vas a lograr conservar algunos modos más que lo que estás conservando cortando así o no no, al revés porque el cuadrado tiene un poquito más de modos no sé si se ve claro sí, sí pero es el círculo claro es el círculo de radio n sobre 3 sí, sí no, podrías hacer un círculo más grande pero ahí está jodido porque ahí se te van a meter algunos modos que tienen aliasing poquito por ahí lo podés controlar y vivís con eso o sea que esta es la mejor forma de hacer de aliasing sí esta te asegura que no tenés ninguna cosa no tenés aliasing así por supuesto podés filtrar más eso es la que te estaba diciendo con el círculo inscripto dentro del cuadrado filtrás más y es más fácil hacer esa de filtrar más porque va si ponés una máscara ninguna de las dos es muy difícil de hacer porque es poner una máscara que te mate todos esos modos para mí esta es la más segura digamos pero lo que pasa que a veces o sea en esto del di aliasing hay un juego entre bueno yo quiero lo que uno termina le termina pasando que gasta memoria medio al cuete porque hay modos que están todo el tiempo puestos a cero pero sin embargo los tenés que tener en tu array y el array tiene que estar dimensionado con ese tamaño con n sobre 2 no con n sobre 3 porque si no todas las transformadas no te andan bien todo se arruina entonces es como que estás usando memoria en poner cosas que están todo el tiempo a cero y a veces vos no querés eso porque querés tener más modos y querés tener mejor resolución digamos real porque yo al achicar el k a n sobre 3 estoy indirectamente bajando la resolución estoy empeorando la resolución pero hay un juego ahí entre a veces convivir un poquito con un poquito de alias y decir bueno si lo tengo controlado y la disipación me lo va matando porque son modos que están ahí vivo con eso y hay casos en donde se hace eso y después hay cosas que están buenas técnicas para hacer esto que yo conté de las derivadas en un orden particular que te asegura que el alias se queda controlado no sé hay algún paper sobre eso en una revista bueno uy qué pasó perdí el chat pero no recupero bueno viene un poco larga esta clase porque ya fue una hora pero pero bueno intentemos hacer un esfuerzo en una clase larga para que ya solo les quede terminar la guía bueno bueno vamos a ver un poquito un poquito porque esto también da para bastante de cómo considerar los casos no periódicos y bueno dentro de ese poquito que vamos a ver hay algún ejercicio también de la guía que está bueno para para aprender y ver en un caso concreto cómo se aplican estos métodos que voy a contar ahora lo cual como siempre he hecho para otros temas cuento un poco la teoría pero sin demasiada demostración de las cosas si dar alguna indicación y para aquel que quiera leer más y aprender las demostraciones que son bastante matemáticas tiene la guía de por dónde ir bueno la idea es ahora extender la cosa a casos no periódicos y bueno lo que habíamos visto es que la serie Fourier son como son se basan en funciones base que son periódicas las funciones trigonométricas son particularmente adecuadas para tratar esos problemas cuando deja uno de tener periodicidad tanto en la función como en su derivada primera que podría pasar en algún problema que tenga en donde uno fije el mismo valor de la función en los dos extremos de mi dominio que sea el mismo pero que la derivada de eso no sea la misma eso podría pasar con algún pico o algo de una función triángulo bueno los saltos que tenga la función ya sea la función en su interior o porque no es periódica o su derivada no es periódica introducen una discontinuidad que como es sabido trae un problema en el desarrollo de serie Fourier o sea esto tiene que ver con pura y exclusivamente con el desarrollo en serie Fourier con el teorema Fourier en que pasa cuando no hay cuando hay saltos eso se conoce con el nombre de fenómeno de Gibbs que acá está ilustrado esto es una animación que saqué de la Wikipedia acá está el crédito de la persona que lo hizo lo que acá muestra es una función que tiene saltos que es una función esta cuadrada y su intento de representarla por series trigonométicas de Fourier aumentando el número de onda o sea poniendo cada vez funciones trigonométicas de variación cada vez más rápida y lo que uno observa es el desarrollo de estos piquitos en el borde este es el error que uno comete con la función y lo que se ve es que el error es de orden 1 en los extremos digamos en los valores de estos puntos eso pasaría por ejemplo si la función no fuese periódica y por más que uno agregue y agregue y agregue modos o sea pretendiendo resolver mejor las variaciones rápidas que tiene la función eso no se corrige bueno entonces como eso pasa digamos con esta cuando uno deja de tener la periodicidad de la función lo que hay que hacer si uno quiere seguir utilizando estos métodos espectrales es utilizar otras funciones base no casarse con las funciones con furie y utilizar otras funciones base no es la única alternativa existen otras alternativas que han sido estudiadas en años recientes y hay una de ellas en particular que es muy amena a nosotros porque Mauro ha trabajado mucho sobre ella que es lo que se llama continuación de furie que la idea básica es extender la función un poquito y hacerla periódica extendiéndose un poquito fuera del dominio unos pedacitos de cada lado básicamente y entonces trabajar con la función como si fuese una función periódica por eso se llama furie continuation o continuación de furie pero históricamente lo que primero se propuso para resolver eso como digo es algo reciente que es tema de investigación actual pero lo que primero se propuso fue utilizar otro tipo de funciones base estamos utilizando la misma idea teórica de los métodos espectrales pero ahora basándose en otras funciones que en general lo que uno busca es que esas funciones sean ortogonales para que cuando haga los productos internos entre el residuo y la función esa ortogonalidad la pueda aprovechar para eso hay una teoría matemática atrás que es la teoría de Sturl y Ubil que son dos señores que estudiaron muchas cosas que del lado de la física son problemas que tienen que ver por ejemplo con la ecuación de calor bueno y me parecen en otras áreas todo donde haya una cuestión de autovalores que es en el fondo este problema de Sturl y Ubil y las soluciones de esos problemas de Sturl y Ubil hay de distintos tipos de funciones entre los más conocidos son los que llamamos polinomios de Chevillet y los polinomios de Lechandre bueno armados con eso algo vamos a hablar un poquito ahora en un ratito de estos que son estos polinomios de Chevillet y los polinomios de Lechandre de los de Lechandre no voy a decir nada de los de Chevillet uno podría aplicar el método de Alerky utilizando esas funciones ortogonales bueno existe un paso alternativo también dentro de esta misma idea de expandir en funciones base que es utilizar el método de colocación en el cual discretizamos el espacio introducimos una grilla XJ y los valores de la función incógnita pasan a ser los valores de la función en los puntos de Lechandre XJ lo que dijimos antes para método pseudo espectral bueno este es el que vamos a considerar exclusivamente en estas clases y el que tienen en el ejercicio que hay sobre los casos no periodicos con métodos espectrales es utilizando esta idea de la grilla de introducir una grilla espacial bueno lo que hacíamos si ustedes interpretan lo que conté en parte en esta clase en las anteriores cuando utilizamos esta grilla espacial era interpolar la función incógnita con los valores en los puntos de grilla utilizando ese truncamiento en funciones base y calculábamos las derivadas las derivadas espaciales a partir de esa expansión y eso fue lo que hicimos un poco eso fue lo que hicimos un poco en lo que conté antes que era expandir mi función incógnita en términos de funciones base trigonométricas y en el fondo lo que estaba era interpolando los valores de X y para después calcular la derivada analíticamente de esa expansión y evaluar la derivada en los puntos X y J si eso resultaba en el caso de la serie de Fourier que sirve para el caso periódico en bajar un K de la exponencial compleja bueno pero esta idea la idea de interpolar la función incógnita con otras funciones y derivar esas funciones si se acuerdan la habíamos mencionado cuando vimos que las expresiones de las derivadas espaciales de diferencias finitas podían obtenerse también como una interpolación utilizando polinomios que eran los llamados polinomios de Lagrange que son unos polinomios de distinto orden que se obtienen fiteando digamos polinomios que pasen por el punto de brisa voy a volver a esa clase para recordar eso perdón aquí la tengo esto fue en una de las primeras clases si no fue la primera vean el palo vimos que uno podía hacer lo siguiente si tenía una función si se puede agrandar esto vimos que si uno tenía los valores de la función en ciertos puntos de grisa esta es mi grisa en el espacio estoy en un problema en una dimensión y todo esto que voy a contar ahora otra vez vuelta a una dimensión pero estos son mis puntos de grisa este es un punto genérico xj f sub j es el valor de la función en ese punto y la idea es cómo obtengo la derivada numérica cómo hago la diferenciación numérica en base a los valores de la función de estos puntos bueno directamente lo que dijimos en diferencias finitas era esta idea de tirar la secante hacer fj más 1 menos fj dividido xj más 1 menos xj o una aproximación un poco mejor era utilizar el punto a derecha e izquierda que me daba una aproximación de segundo orden haciendo la resta de todo dividido dos veces delta x bueno pero también alternativamente dijimos bueno eso es equivalente a tirar un polinomio por ejemplo en el caso de la aproximación de primer orden un polinomio de primer orden sería tirar una recta que pasa por estos dos puntos por fj x por el punto xj fj xj más 1 fj más 1 o sea por estos dos derivo ese polinomio que en este caso sería una recta y lo evalúo acá para calcular la derivada de ese punto y si quiero una aproximación de segundo orden lo que hago es tirar un polinomio de orden 2 que pase por tres puntos si en el caso de que quiero algo de orden 2 voy a necesitar entonces tres puntos para fichear un polinomio de grado 2 que pase por allí y la aproximación a la derivada de mi función en este punto xj la hago derivando este polinomio que es un polinomio de la grans que se construye de forma tal con este truco de hacer esto de multiplicar x menos xj dividido esto para que cada uno de estos términos bueno están construidos de forma tal que si yo evalúo en xj menos 1 por ejemplo este se me va este también y este no y me queda f en j menos 1 y lo mismo si evalúo en xj se me va a ir este y este y me queda este en fj y si evalúo en xj más 1 se me van estos dos y me queda fj más 1 o sea este polinomio cumple es un polinomio de grado 2 que pasa por estos tres puntos y su derivada analítica la puedo hacer porque derivo respecto a x y evalúo en xj para sacar la aproximación a las derivadas esa era la idea que utilizamos antes y con eso sacábamos una expresión que me daba la derivada en términos de los valores de los fj más 1 fj menos 1 los xj más 1 y todos los valores que tenía que si se acuerdan bueno allí lo que vimos es que eso coincidía con diferencias finitas en el caso que uno utilizase una grilla equispaciada daba las mismas expresiones pero yo les dije que no era obligatorio utilizar una grilla equispaciada y lo bueno de este método de fitear polinomios era que se podía obtener una expresión para cualquier tipo de grilla que uno quisiera bien bueno eso lo habíamos visto y quedó así bueno ahora en esta última clase lo vamos a traer a colación pero no sin antes hacer la siguiente observación esa es una buena idea y que me serviría entonces para fitear y aproximar derivadas de funciones la idea que uno tendría es que si uno incrementa el orden del polinomio es decir toma más puntos dentro de mi grilla y es decir elijo más puntos voy a ir representando cada vez mejor mi función y mi derivada va a ser mejor aproximada eso es lo que pasaba en el fondo con Fourier que uno utiliza funciones base que expanden en todo el espacio y aproximo mejor a mi a las funciones utilizando esas funciones trigonométricas y eso anduvo bien en problemas periódicos y sabemos que funciona muy bien pero cuando el problema deja de ser periódico aparece este fenómeno que recién vimos el fenómeno de Lewis bueno en el caso de los polinomios acá estamos fiteando en vez de por funciones trigonométricas con polinomios ¿sí? polinomios que en este caso no tienen por qué ser periódicos son polinomios y lo único que les estoy pidiendo es que fiteen a la función en los puntos que yo elijo bueno el problema que hay es que es un fenómeno que se llama fenómeno de Runge porque este señor Runge que es el mismo de Runge Kuta un señor alemán que estudió mucho también temas de aerodinámica se metió en varias cosas y por eso se metió en estas cosas numéricas bueno lo que él encontró fue que aproximando por polinomios utilizando un número de utilizando una grisa que es equiespaciada o sea esta idea de que aumento el número de puntos de grisa pero mantengo esta grisa equiespaciada no siempre tengo buenos resultados entonces el ejemplo malévolo que se le ocurrió es esta función que tiene esta especie de sombrero este es un ejemplo de una función así este también lo saqué de de Wikipedia acá está el link y esta es la atribución de la persona que hizo este dibujo esta función que es esto uno sobre uno más algo por x al cuadrado tiene el problema de que si yo utilizo una grisa equiespaciada y voy aumentando o sea esta idea de que bueno aumentemos el número de puntos de grisa o sea aumentemos el OR y fintiemos con polinomios que pasen cada vez por más puntos de grisa eso está representado aquí por azul sería una primera aproximación verde sería una segunda aproximación lo que se ve es que voy mejorando la aproximación dentro de los puntos del medio pero en los bordes aparecen estas oscilaciones muy parecido al fenómeno de Gibbs y eso no hay arreglo y él matemáticamente demostró que que esto empeora y que incluso se puede encontrar a partir de que x digamos de que el módulo de x esto se arruina esto tiene que ver con que esta función que también se llama bruja de Agnesi por el sombrero de bruja o algo por el estilo o función de Runge esta función no es analítica en el espacio complejo si tiene un polo si uno escribe esto como una función en el espacio complejo tiene un polo si tiene una singularidad en algún punto en el espacio complejo que sea analítico o no bueno todo eso no sé si vieron de esas cosas en mate 4 creo que es yo lo vi cuando hice la carrera en una materia que se llamaba análisis complejo en mate 4 perfecto buenísimo claro ahí me estás diciendo los puntos los polos ¿no? buenísimo este claro y toda esta cosa analítica analítica bueno que se puede escribir en serie de Taylor ¿no? o en el espacio complejo en serie de Lorant creo que se llama bueno todas cuestiones matemáticas que que hacen que pasen estas cosas bueno para la gente que quiere resolver esto numéricamente esto traía un problema pero por suerte siempre hay gente que piensa encuentra una solución a esto y uno de ellos fue este señor Chebyshev o Chebyshov un matemático fundamentalmente ruso que aquí está una estampilla de la Unión Soviética porque bueno los soviéticos lo encumbraron como uno de sus principales científicos de la época y él bueno lo que encontró había otra gente también que estaba estudiando esto pero el principal quizás o el que mejor los puso encontró que si uno cambiaba y en vez de usar puntos equispaciados usaba puntos con una forma particular de distribución que tienen la propiedad de que son más densos cerca de los bordes y menos densos en el medio o sea ahora vamos a ver cómo uno consigue eso o sea puntos de grilla no sé si se entiende lo que estoy diciendo los puntos de grilla en vez de ponerlos regularmente como hacíamos en diferencia finita así como conté recién que uno podía hacer en el caso de estos poliomodal en vez de hacerlo así los pone pone más juntitos los puntos cerca de los bordes es como que hace como una grilla que se adapta un poco al problema de hecho esa es la idea también de una técnica que se llama refinamiento de grilla adaptativo esa técnica que es moderna y que se usa mucho en métodos de volúmenes finitos y elementos finitos de refinar la grilla así donde haya problemas está atraída un poco de estas cosas y bueno acá justamente como los bordes es donde hay problema bueno refino y la grilla pero bueno hay una explicación de dónde salen esos puntos que está bastante buena aquel que la quiera leer y romperse un poco el coco para tratar de entenderla está en el libro de Trefetem y está basada en una teoría del potencial del potencial el potencial literalmente el potencial eléctrico ¿no? pensando como una solución basada en la función potencial y en cargas que están asociadas en una forma esos puntos de grilla bueno es algo bastante genial de ahí se puede justificar digamos la obtención de esos puntos de Sevillera yo acá doy lo que es y lo que necesitamos usar sin dar la demostración de por qué esto funciona bueno estos puntos de Sevillera son básicamente la proyección dentro de un semicírculo esta es la expresión ¿no? la expresión de los puntos de Sevillera que no son equiespaciados que está da por este coseno de J por pi dividido N son N más un puntos ¿no? desde el 0 hasta el N mayúscula están distribuidos de esta forma fíjense que están no están 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 ordenados de derecha izquierda ¿no? el X0 o sea con J igual a 0 sería el punto 1 ¿sí? y estoy acá representando ah me olvidé decir esto ¿no? estoy pensando que mi problema vive en el espacio en un intervalo entre el punto menos 1 y 1 la idea lo que arrancamos es pensando en un problema que no es periódico en alguna región del espacio bueno si esa región no es menos 1 y 1 adimensionalizo las cosas para que sea menos 1 y 1 o sea no cambia nada ¿no? dentro de esa cuenta hay que dividir un L por algún lado bueno entonces si estoy en ese intervalo menos 1 y 1 el punto X0 ¿sí? que sería el primer punto es el de la más a la derecha y así siguiendo y así que estos puntos están más puntitos cerca del borde este después se van espaciando y se vuelven a juntar para J igual a N mayúscula esto me queda coseno de pi que es menos 1 bueno estos puntos resultan ser la proyección de puntos X espaciados sobre el semicírculo o sea que el arco entre este y este es el mismo pero que cuando los proyecto bueno en el espacio X justamente como la proyección de esto es el coseno bueno me quedan estos puntos bueno notablemente esto corrige el fenómeno de Runge es decir ¿cuál era el fenómeno de Runge? era esto este problema de que cuando use cuando voy aumentando el orden de los polinomios y uso y usando más puntos para representar a mi función tengo estas oscilaciones que me molestan bueno si yo uso puntos que siguen esta distribución ¿sí? que no están aquí espaciados y siguen esta distribución al aumentar el n mejoro y obtengo mejor aproximación a la función y no tengo ese problema de Runge ¿sí? bueno eso por supuesto va a traer un costo que es que hacer las derivadas utilizando estos puntos no equispaciados va a implicar más cuentas que las que normalmente haría si utilizasen puntos equispaciados ahora vamos a pasar a ver cuáles son esas cuentas y nada o sea ese costo que uno tiene que pagar lo gana en la precisión que tiene bueno entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? no sé si quedó clara la idea un poco de lo que queríamos hacer ¿no? pero ahora creo que va a quedar clara cuando ups ¿qué estoy haciendo? fui para ah porque estoy tocando la otra flecha bueno lo que vamos a hacer la idea es aproximar la derivada en algún punto numéricamente o sea hacer lo que entendemos por diferenciación numérica que es lo que hicimos antes en diferencias finitas lo que conté que se podía hacer con estos polinomios de Lagrange bueno ahora lo vamos a hacer pero con estos puntos de Chebillet entonces la idea es primero buscar un polinomio interpolante de Lagrange de orden n pero que fitea la función en estos puntos de Chebillet o sea en los puntos xj dado por este coseno de j por pi dividido n de j en estos n más un punto y esto es lo que primero vamos a hacer después con eso tenemos un polinomio que depende de x ¿no? ese polinomio que depende de x que fitea en estos puntos de grilla lo vamos a derivar analíticamente re fácil porque el polinomio es muy fácil y evaluamos ese polinomio en cada punto xj y de esa forma aproximamos a la derivada en ese punto bueno fíjense un asunto en esto ¿no? el número de puntos que tomamos es n más 1 este n corresponde al orden del polinomio interpolante que ponemos cuando hacíamos esto en diferencias finitas con los polinomios de Lagrange no era así o sea en ese caso nosotros tomamos n más 1 puntos pero el orden del polinomio que tomamos lo elegíamos aparte digamos era algo que decíamos bueno si era un polinomio de orden 2 es decir no sé si se entiende un poco la idea es que yo en diferencias finitas lo que hacía era discretizar mi grilla con un número n de puntos y después decía bueno ahora voy a utilizar cosas de orden 2 bueno aproximación de orden 2 va a ser fitear con un polinomio de orden 2 que me tenga en cuenta para un punto los dos vecinos o de orden 3 que me tiene en cuenta los tres vecinos o sea el tema del stencil de mi aproximación lo elegía aparte el número de puntos primero lo elegía y después arriba de eso elegía qué orden yo usaba acá estoy haciendo todo a la vez o sea lo tengo que hacer así porque esa es la técnica es que el polinomio que yo fitee tiene que ser de orden n para que pase por estos n puntos y ese es el que derivo entonces lo que dije es que eso va a mejorar la aproximación y es lo que descubrió Chebyser si utilizo estos puntos si utilizo puntos equispaciados eso no mejora la aproximación bueno cuando hagamos todas cuando uno hace todas estas operaciones todo eso se puede poner en términos de una matriz lo que se llama una matriz de diferenciación así que también eso pasaba en diferencias finitas que para expresar la derivada numérica en algún punto de grisa la operación de hacer aproximar eso por una recta o por un polinomio de orden 2 o por algo de orden 3 o el stencil que sea se podía poner como una matriz por los valores de la función en esos puntos de grisa bueno acá va a pasar lo mismo a esa matriz de diferenciación la voy a llamar d sub n donde n es el orden del método que estoy utilizando y u sería un vector que tiene los valores de la función en todos los puntos de grisa que son estos puntos los de Chebyser o sea los u sub j y u prima la aproximación a la derivada en esos puntos ¿si? esa es la idea de lo que es una matriz de diferenciación numérica ¿no? que es dados un conjunto de puntos de grisa de los valores de la función en esos puntos de grisa ¿cómo obtengo la derivada en esos puntos que simplemente va a ser multiplicar por una matriz a eso? bueno veamos un ejemplo para fijar ideas de cómo se hace esto y cómo es esto en el caso del método este de Chebyser entonces empecemos con un caso en donde uso n igual a 1 ¿si? entonces en ese caso los puntos de Chebyser son 2 ¿no? porque iban desde 0 1 hasta n bueno si n vale 1 los puntos de Chebyser son 0 y 1 y si uno se fija en cuáles son con esta regla xj con 0 con j desde 0 hasta 1 porque n vale 1 son los dos únicos puntos menos 1 y 1 ¿si? esos serían los dos puntos de Chebyser el polinomio de Lagrange de orden que tengo que tomar n o sea de orden 1 que pasa por los valores es simplemente este ¿no? ¿por qué? porque fíjense que este polinomio cuando x vale menos 1 esto se anula y esto da 1 menos 1 da 2 dividido 2 da 1 da 1 ¿no? o sea que este polinomio en x igual a menos 1 da un sub 1 que es lo que yo quiero que valga mientras que en x igual a 1 esto se anula y esto da un 0 que es el valor en x 0 ¿no? donde estoy llamando estoy haciendo la correspondencia que un 0 es el valor de la función en x 0 y un 1 es el valor de la función en x 1 entonces este es el polinomio de orden 1 que interpola estos dos únicos puntos que estoy considerando bueno la derivada analítica de esto es muy fácil da esto que es algo que es constante que no depende de x así que eso pasa porque aproxime esto por una recta ¿no? por una función lineal por eso la derivada me da un valor fijo no depende de x y entonces en este caso la aproximación de la derivada u' 0 y u' 1 que sería evaluar esto en x 0 y x 1 en ambos casos da lo mismo ¿no? da esta resta de u 0 menos 1 dividido u 0 menos 1 dividido 2 bueno esa cuenta uno la puede poner en términos de una matriz de diferenciación que sería esta una matriz de 2 por 2 la matriz va a ser de n más 1 por n más 1 siempre si la d sub n o sea la d sub 1 es de 2 por 2 porque si yo multiplico esto por u 0 y u y 1 me da los valores de u' 0 y u' 1 que es esto ¿no? quizá este caso tan sencillo confunde más pero creo que ahora con el caso de 3 puntos va a terminar de quedar claro entonces supongamos ahora que usamos 3 puntos de Echevichero o sea n vale 2 los n más 1 3 puntos de Echevichero son 1 0 y menos 1 o sea los dos extremos y el del medio bueno en este caso el polinomio de Lagrange que corresponde a n igual a 2 es un polinomio de orden 2 y es este ¿no? que está construido de nuevo para que evaluado en x0 me dé u0 para que evaluado en x1 me dé u1 y para que evaluado en x2 me dé u2 ¿correcto? bien bueno entonces esta es la expresión del polinomio interpolante que ahora es de orden 2 su derivada analítica es derivar este polinomio y me da esto si me da una relación lineal entre con x bueno entonces ahora va a cambiar el valor en cada uno no es constante y si yo lo evalúo en cada uno de los puntos lo que obtenemos es la aproximación a la derivada en esos puntos por ejemplo si quiero la aproximación a la derivada en el punto x0 bueno tengo que poner acá x0 que es 1 y me va a dar lo que me dé bueno y lo mismo para x1 la derivada reemplazo acá por x1 que es 0 y me va a dar algo y para x2 me va a dar algo o sea son tres valores distintos para la derivada que se pueden poner entonces como un vector esos tres valores de la derivada en esos tres puntos y la relación con los valores de la función en esos tres puntos que lo llamo u es a través de esta matriz de diferenciación que da esto que esto sale como dije de evaluar esto en x0 x1 y x2 fíjense por ejemplo para x0 que esto sería 1 que me diría 1 más 1 medio 3 medio su 0 menos 2u1 más 1 medio u2 que es justamente esta primera fila y así sigue ¿bien? bueno así siguiendo uno puede obtener la expresión genérica para d sub n que requiere alguna demostración que no la voy a dar pero si voy a dar el resultado que ustedes necesitan para tener la matriz de diferenciación genérica de un problema donde uno tiene n puntos de ceviche aplicado digamos a cualquier cosa ¿no? fíjense que acá yo me hice abstracción del problema que tengo lo único que estoy mirando es la función cómo aproximar su derivada ¿no? eso no sé si quedó claro que eso ya no lo apliqué a ninguna ocasión ni ni lo voy a hacer porque si no no terminamos más pero ustedes sí lo van a hacer en el ejercicio en el ejercicio van a aplicar esta matriz de diferenciación a una ecuación diferencial en particular o sea esto después es una herramienta que uno usa que es eso para la ecuación de advección para la ecuación de burgers para la ecuación de difusión lo que hace es utilizar esta herramienta y que bueno eso entonces en el caso genérico lo que se obtiene son estas expresiones esto está en el libro de Trefete como también está en otros libros de Canuto que es otro autor que está citado creo en una biografía lo que queda son estos coeficientes de esta matriz bueno acá están todas las expresiones y lo que entonces esta expresión genérica lo que uno sirve y esto se puede programar y poner como una matriz en un código numérico en Python entonces después dado los valores de la función en los puntos de grilla uno multiplica esta matriz construida con estos coeficientes para obtener la aproximación a la derivada en esos puntos remarcando otra vez que son estos puntos de Chebyshire que están distribuidos con esta forma particular la expresión explícita de la derivada sería esto que es matriz por vector bueno con la misma idea uno puede sacar la derivada segunda en este caso hay que derivar dos veces el polinomio de Lagrange por supuesto que eso hace que una aproximación sensata por lo menos haya más de tres puntos de Chebyshire porque si no va a dar cero la derivada bueno y para el caso de n puntos de Chebyshire lo que se obtiene son estos coeficientes para la matriz de derivada segunda que es creo que la que van a necesitar en el ejercicio que está en la práctica que como es la función de difusión me parece aparece una derivada segunda y bueno este subíndice dos significa eso no es que está elevado al cuadrado ni nada sino que es para indicar que esta es la matriz de la derivada segunda o sea se entiende que lo que estoy haciendo es repitiendo esto que hice antes para la derivada primera pero ahora derivando una vez más el polinomio y evaluando la función esa derivada en los puntos de grisa y así obtengo estos coeficientes que estos valores están aquí bueno entonces ¿qué es lo que uno hace en algún problema que tiene alguna ecuación diferencial en derivadas parciales? la parte de las derivadas espacial lo que hace es aproximarla con estas matrices de diferenciación y escribir las derivadas en cada punto de grisa utilizando esas matrices ¿no? esas matrices dependen exclusivamente de los puntos de grisa en este caso de los puntos de chevillo y están en realidad ya están fijas están tabuladas son esto son estas expresiones que están acá entonces lo que uno hace es escribirlas al principio de todo en el código y después usarlas no las tiene que ir recalculando a cada rato lo que sí tiene que hacer recalculando a cada rato es esta cuenta de multiplicar la matriz por mi función para obtener la función derivada y después ir con algún método de integración temporal y literando esto en el tiempo y evolucionando así mi función o sea que esta operación de matriz por vector la voy a tener que hacer en cada paso de tiempo pero como todos sabemos si yo tengo una matriz de n por n o n más 1 por n más 1 es lo mismo al hacer matriz por vector y obtener los valores en cada uno de los n puntos de grisa para obtener la derivada lo que voy a estar haciendo son n cuadrado operaciones ¿si? entonces con este método que por lo que Chevichel nos enseñó da una precisión muy buena en cuanto a la aproximación a las derivadas de nuevo por esta idea como dije antes en donde el orden del polinomio que uno pone va de la mano del número de puntos de grisa entonces por eso tiene esto una convergencia muy rápida que va como n a la n o uno sobre n a la n más bien esa geométrica tiene este costo de que esta matriz de derivadas primero de todo como vemos acá está toda llena o sea no son ceros no son matrices como las que quedan en diferencias finitas que son ralas y que tienen un montón de ceros estas matrices están llenas de números para hacer esta cuenta de matriz por vector tengo que hacer todas esas operaciones y son n cuadrado operaciones o sea eso me lentifica el problema comparado con diferencias finitas ¿no? esa es otra forma de ver bueno el costo que tengo que pagar por usar un método más preciso comparado con diferencias finitas en donde uno también puede poner las cosas en términos de una matriz de diferenciación pero la matriz al ser generalmente una matriz diagonal o con las dos sub diagonales resulta ser el número de operaciones que uno tiene que hacer ahí es mucho más es de orden n entonces es mucho más reducido que esto bueno ese es un tema que digamos tiene en general el método espectral y que también digamos lo vimos ocurría también con el método Fourier en realidad con el método Fourier lo vimos a través de la aproximación del método Galerkin en donde vimos el número de cuando uno hacía la convolución pero también lo podríamos haber planteado de esta forma con esto de interpolar y obtener una matriz de diferenciación que es como por ejemplo están en los primeros ejercicios de la guía espectrales donde también ahí está puesta cuál es la matriz de diferenciación en el caso de Fourier con condiciones en el plano periódica bueno con Fourier lo que lo que aprendimos es que si usamos esta idea de usar funciones base que sean funciones ortogonales convenía pasar un espacio a otro para hacer las derivadas espaciales en el espacio Fourier y después las multiplicaciones en el espacio real de esa forma bajábamos el número de operaciones si existía una transformada rápida entre uno y otro bueno resulta que mágicamente con estos puntos de Chebyshev existen unas funciones base que son justamente los polinomios de Chebyshev que permiten ir de un espacio a otro utilizando también una transformada rápida entonces esto que voy a mencionar ya no hay ningún ejercicio en la guía pero se los quería contar para que lo tengan de algo que se hace que se utiliza cuando uno quiere hacer utilizar este método de Chebyshev para condiciones de contorno no periódica es utilizar entonces estos polinomios de Chebyshev que son las funciones base que conviene usar cuando uno usa estos puntos de Chebyshev entonces otra vez aparece el bueno de Chebyshev que trabajó con estos polinomios que les paso a contar cómo son sin demasiada justificación de nuevo de dónde salen pero si van a ver que cuando los vinculemos con los puntos de Chebyshev les va a aparecer algo que conocemos y que tiene que ver con esta transformada rápida y los polinomios se definen de esta forma el polinomio de Chebyshev de orden n chiquita de x es el coseno de n tita donde x y tita están relacionados porque x es el coseno de tita o sea tita es el arco coseno de x esta es otra forma de escribir el polinomio con t n de x es el coseno del n por el arco coseno de x es decir que en tita estos en la variable de tita esto se puede pensar como un cambio de variable de x a tita y que me permite utilizar varios de los teoremas que uno conoce de Fourier pero en términos de estos polinomios generar algunas propiedades en particular todo este tema de la convergencia y la precisión de los métodos se puede teoremas que uno ve para Fourier que no vimos pero que existen se pueden extender a estos polinomios bueno nada después una cosa que uno puede ver para ver cómo son los polinomios que consisten para algunos valores de n lo que aprende es que por ejemplo para n igual a 0 esto da simplemente 1 para n igual a 1 da x porque es el coseno del arco coseno de x y después hay una relación de recurrencia que es muy útil que vincula el polinomio de orden n más 1 con el polinomio de orden n y n menos 1 esto sale por trigonometría porque el coseno de n más 1 es el coseno de n cosas así eso permite escribir estos polinomios permite poner esta relación de recurrencia y eso a la vez permite calcular por ejemplo el t sub 2 a partir del t sub 0 y el t sub 1 y da esto y así siguiendo el t sub 3 a partir del t sub 2 y el t sub 1 y uno va armándose de todos los polinomios que son polinomios como su nombre lo indica o sea no son funciones trigonométricas si he metido acá este cambio de variables pero en la variable x son polinomios bueno y que tienen aparte bueno otras propiedades una es esta de ortogonalidad definidas con esta métrica muy particular que tiene acá metida una raíz de 1 menos x al cuadrado que esto aparezca tiene que ver con la densidad de puntos y está vinculado con esta elección de los puntos de seguición que son más densos en los bordes y bueno nada uno puede definir una métrica ahora un producto interno con este con esta diferencial de x y estos polinomios cumplen esta relación de ortogonalidad o sea que esto está bueno porque sirven como funciones base útiles después otras propiedades que tienen bueno los extremos valen esto y hay una propiedad también de recurrencia respecto a sus derivadas esto resulta útil porque después cuando uno quiere derivar alguna función incógnita que la expandió en términos de estos polinomios bueno estas relaciones sirven para eso para vincularnos con otros nada bueno lo que sí importa más lo más relevante digamos de eso digamos muchas propiedades de estos polinomios es que estos polinomios evaluados en los puntos xj en los puntos de chevillero o sea en estos puntos donde estaban acá si yo evalúo el polinomio en estos puntos xj vale esto o sea decir que tita es esto que está acá porque x en el polinomio de chevillero tita era x era el coseno de tita o sea que si x es el coseno de algo tita es ese algo por lo tanto el polinomio de chevillero que es coseno de n tita resulta coseno de n algo que es este j por pi o sea que evaluar todo lo que dije largo es que evaluar el polinomio de chevillero en los puntos de chevillero me da estas estas estos este resultado así que depende del punto que estoy mirando xj y del orden n del polinomio bueno eso hace que si uno plantea un truncamiento de mi función en términos de estos polinomios de chevillero si con estos coeficientes resulta que si yo evalúo este truncamiento de los puntos de grilla me queda esto que está escrito acá entonces lo que veo es que hay una relación entre los valores de la función en los puntos de grilla xj y los coeficientes de este desarrollo como si fuese una serie de furia en cosenos si como una serie de furia discreta en cosenos o sea entre u y n y los a sub n o sea u y n de quijote y los a sub n hay un vínculo como el que ocurre en una transformada discreta de furia en cosenos si de hecho los a sub n se pueden despejar con porque hay alguna relación de la tonalidad válida se pueden despejar en términos de los u sub n de quijota de esta forma si no es uno lo que puede obtener entonces es que si tiene los valores de la función en los puntos xj saca los coeficientes multiplicando por alguna matriz que me hace ir de un espacio a otro que es esta matriz o al revés si tengo los coeficientes y quiero los valores de la función lo que tengo que hacer es esto también esto se puede poner como un término de una matriz por un vector y la matriz en este caso es esta coseno de pi j por n dividido bueno ¿qué es lo que tiene de bueno esto digamos en utilizar estos polinomios de Chebyshev y los puntos de Chebyshev o sea esta relación es que exista esta relación a través de una transformada discreta de Fourier y que puedo ir de un espacio a otro con una transformada rápida entonces con esto puedo utilizar esa misma idea que usamos en el método espectral de Fourier que es hacer las multiplicaciones que tenga que hacer en el espacio físico y las derivadas en el espacio de estos modos en este caso sería en el espacio de Chebyshev y ir de un lado a otro de un espacio a otro con una transformada rápida y de ahí bajar el número de operaciones entonces en vez de hacer la derivada con una matriz de diferenciación como que es decir acá lo que uno hace es ir de un espacio a otro y para las derivadas lo que se utilizan son unas relaciones de recursión que salen de esta identidad que había escrito antes de esta porque digamos esta misma idea que hicimos en Fourier cuando hacíamos las derivadas en el espacio en Fourier era simplemente bajar un K de la exponencial compleja y multiplicar cada modo por IK bueno en el espacio este de Chebyshev es más quilombo pero existe una relación de recursión que me permite obtener la derivada y eso es lo que está escrito acá si yo tengo un truncamiento un sub n la derivada respecto a x es esta se puede escribir como una sumatoria de coeficientes también en este truncamiento donde estos coeficientes a sub n1 serían los coeficientes de la derivada de la función y tienen esta expresión y fíjense que lo que dan es esto da una relación de recursión medio al revés porque digamos me permite obtener el coeficiente en el el valor n en términos del valor n más 2 y en términos de el coeficiente de la función original n más 1 entonces tengo que empezar por el punto de más a la derecha e ir barriendo hacia más a la izquierda o sea del n más grande e ir barriendo hacia abajo lo mismo para derivada segunda lo que importa acá con esto es que este número de cuentas que tengo que hacer para hacerlas derivadas en el espacio de modos es de orden n operación es la misma idea de antes que vimos con furia solo que es un poquito más complicada porque para hacer la derivada tengo que hacer estas cuentitas pero bueno eso es todo realizable y hay códigos que utilizan esta técnica digamos que es un poquito más complicada de entender por ahí lo que expliqué antes de la matriz de diferenciación pero que permite la ventaja es que permite tener la mejor de las situaciones que es tener una precisión espectral y una aproximación geométrica a mi función sin tener que pagar un costo de hacer un número de operaciones que vaya con n al cuadrado bien bueno no sé si hay alguna pregunta de esto porque esto sería todo no voy a agregar ningún tema más así que si si se entendió o no se entendió algo de todo esto que conté porque creo que arremetí con todo este tema de chevillero nadie dijo nada pregúntenme voy a parar de grabar ahora a a a Gracias por ver el video.